428 barranqueños están a punto de perder recursos económicos que les gira mensualmente el Gobierno Nacional a través del programa Ingreso Solidario implementado por la pandemia del COVID-19. Es muy importante que cobren. Primero que todo el Presidente de la República lo que quiere es que todas esas personas que no han podido cobrar, como son personas que no reciben ningún programa del Gobierno, ningún programa social. Entonces lo que quieren es, y esto es por la emergencia del COVID-19, entonces el Presidente lo que quiere es que vayan y cobren para que por lo menos disfruten de ese dinero ahorita en Navidad y puedan compartir con sus familias todas las necesidades que se les esté presentando. La Oficina de Prosperidad Social en Barranca Bermeja hace oficial el listado de los beneficiarios que están pendientes por cobrar los 160 mil pesos que desde mayo pasado se vienen cancelando a aquellos ciudadanos que no se encuentran vinculados a ningún programa del Gobierno Nacional. Entonces los estamos invitando a que por favor ingresen a la página de la Alcaldía Municipal y a la página del Facebook de Enlace Municipal de Familias en Acción, en donde aparece la base de datos de los números de cédula y el operador donde deben acercarse a cobrar estos dineros. Pero necesitamos que estas personas, una vez aparezcan y se identifiquen en esa base de datos, por favor ingresen al Facebook, aparte de mensajes, informen que es la persona beneficiaria que aparece en el listado. Si usted desea saber si forma parte de este selecto grupo, visite la red social de Familias en Acción en Facebook, donde está el link para verificar si su número de cédula está apta para cobrar el auxilio en los dos puntos autorizados, La Perla Principal o Banco Agrario, desde este lunes 21 de diciembre. Les informamos que los pagos se van a realizar por ahora, estamos con el Banco Agrario por giros, todos son giros y por apuestas La Perla, la principal por ahora. Si se nos viene pronto algún otro cambio en donde van a pagar, qué operador más les estaremos informando. Estén muy pendientes de las redes sociales que por intermedio de nuestro programa de Familias en Acción, de nuestro enlace de Familias en Acción, van a estar informando en la página. Los beneficiarios tendrán 20 días hábiles para hacer efectivo el cobro, de no hacerlo perderían el beneficio.